Gracias, señor presidente. En funciones, he solicitado la palabra para expresar mi total apoyo y también mi congratulación a este esfuerzo que esta tarde está tomando la Asamblea Legislativa al decidir quitar el requerimiento que hasta hoy han tenido las pequeñas y las medianas empresas de tener un auditor fiscal. Creo que es una decisión positiva porque elimina barreras burocráticas que son muy dañinas para las pequeñas y medianas empresas que siempre están al borde de la quiebra, que nunca tienen posibilidades de desarrollarse y que muchas veces se encuentran entre dos grandes muros. Por un lado, las responsabilidades de tipo fiscal y por otro lado, las extorsiones de parte de las maras. Las pequeñas y medianas empresas, me atrevo a decir con toda seguridad, son la columna vertebral de la economía salvadoreña. Muchas veces cuando hablamos de la economía, pensamos solo en las grandes empresas o en aquellos monstruos multinacionales. En realidad, la economía salvadoreña se sostiene a partir de la pequeña y de la mediana esfuerza y de la mediana empresa que con ese esfuerzo cotidiano permanente, con ese trabajo de Oromiga, logra sacar adelante no solo cientos de miles de empleos, sino que también la economía nacional. En ese sentido, creo que este es un paso importante, que no solo le va a permitir sobrevivir con un poco más de tranquilidad a muchas de las pequeñas y medianas empresas, sino que al mismo tiempo abre las posibilidades para incentivar la formalización de muchas empresas que por ahora tienen temor de hacerlo. Porque saben que formalizar una empresa pequeña o mediana es entrar en un calvario en el cual muchas no sobreviven. Por eso es que medidas como estas son altamente positivas, son generadoras de empleo, son generadoras de una participación más equitativa en la economía y a la larga fortalecen y permiten el desarrollo de la economía nacional. Finalmente, señor presidente, pido que me incorpore a este dictamen. Muchas gracias. Y a este decreto también. Gracias.